Niéguense a ser víctimas de mentirosos y de la maldad. Pero lo siguiente es lo más sensible. Niéguense a ser víctimas de sí mismos. Tengan cuidado con el ladrón callejero que quiere su bolsa, pero también tengan cuidado con el ladrón en sus mentes que quiere sus promesas. ¿Qué voz es esa que les dice que son demasiado bajos, demasiado altos, demasiado viejos, que no lo han hecho nunca? ¿Y qué les hace pensar que pueden hacerlo ahora? Y le doy las gracias a mi padre. Me dio un seminario de una frase, que les diré ahora. El seminario de una frase de mi padre. Dijo, siempre haz más de lo que te pagan por hacer. Hagan siempre más de lo que les pagan por hacer para invertir en sus futuros. Buenas palabras. Mi padre era especial. Un día, manejando demasiado rápido por la autopista, un agente lo paró y le preguntó, ¿por qué maneja tan rápido? Y mi padre dijo, para salir de la autopista cuanto antes mejor. Mi padre dijo que cuando llueve no se puede arreglar el tejado. Y cuando no llueve no hace falta arreglarlo. Era especial. Le doy las gracias a mi mentor, el señor Earl Schof, a quien conocí cuando tenía 25 años. Me introdujo a la salud y nutrición como negocio y producto. Hasta entonces había pasado años estudiando y practicando. Ahora lo descubría como producto y negocio. Me convertí en distribuidor de media jornada a los 25 años. Reuní mi fortuna antes de los 32 años. Se lo agradezco al hombre que me mostró que nutrición es negocio. Me enseñó muchas otras cosas maravillosas que he compartido con ustedes a lo largo de los años. Aquí tienen una revisión rápida. Las ganancias son mejores que los salarios. Con los salarios se ganan la vida. Eso está bien. Con las ganancias se gana una fortuna. Eso está requete bien. Y él es el que me enseñó en esos primeros días que no solo estudiara sino que practicara esta frase clave. Trabaja en ti mismo más que en tu trabajo. Dijo que si trabajan duro en un trabajo pueden ganarse la vida y eso está bien. Si trabajan en sí mismos pueden ganar una fortuna. Y eso está requete bien. Él me enseñó, no desees que sea más fácil. Desea que tú fueras mejor. Vaya filosofía tan increíble para mí a los 25 años para empezar a pensar en estas ideas. Y he intentado practicar, refinar y enseñarlas todos estos años. Fue él que me dijo, no desees tener menos problemas. Desea tener más aptitudes. Y le doy las gracias a Bob Cummings, el antiguo actor de cine y televisión con quien hice negocio en una pequeña compañía llamada Nutri Bio. Él tenía una frase que se quedó conmigo todos estos años. Me dijo lo siguiente, yo me encargaré de mí por ustedes. ¿Podrían ustedes, por favor, cuidarse de ustedes mismos por mí? Fantástico. Le doy las gracias a Zig Ziglar, uno de mis amigos, hace unos 43 años que somos buenos amigos. Zig Ziglar dice, si ayudas a suficiente gente a conseguir lo que quiere, tú puedes tener todo lo que tú quieras. La primera vez que oí esa frase, subrayé la palabra todo. Me la creí. Si ayudas a suficiente gente a conseguir lo que quiere, tú puedes tener todo lo que tú quieras. Claro que necesitan una manera para ayudar a bastante gente a conseguir lo que quieren. Pero les quiero brindar un consejo increíble. Primero, nos afecta lo que sabemos. Aprendan todo lo que puedan aprender. Tomen las mejores notas que puedan hoy, el resto del día. La mente sabe desempeñar el milagro de la riqueza, si tiene los ingredientes adecuados. Hay muchas ideas que los pueden enriquecer, más de lo que se puedan imaginar, manteniendolos sanos, optimistas, y proporcionándoles dignidad con sus familias, proporcionándoles estatura en su comunidad, proporcionándoles la influencia para hacer las cosas positivas que quieren hacer en sus vidas, sus comunidades, sus iglesias, sinagogas, lo que sabemos marca la diferencia. Así que aprendan todo lo que puedan. Capturen todas las ideas que puedan. Segundo, nuestras vidas están muy influenciadas por cómo nos sentimos. El saber es la parte intelectual. El saber es como la vela en el velero. Lo que saben marca la diferencia de dónde llegarán. El mismo viento sopla sobre todos nosotros, la diferencia de dónde llegamos no la marca el viento, sino cómo se prepara la vela. Y eso es lo que has tenido aquí estos dos últimos días, sobre todo hoy para todos ustedes, ideas para preparar el velero. Algunos seguro que ya tienen una destinación nueva en mente. Cuando llegaron, dijeron, quiero llegar hasta aquí en cinco años. Seguramente ya aceleraron eso mucho. Seguro dijeron, no, no, eso es demasiado poco. Creo que si puedo sobrepasar los retos que tengo, puedo llegar a un lugar mejor que el que diseñé antes de llegar a este fantástico evento. Es lo que queríamos que consiguiera esta extravaganza, que los inspirara con ideas que los ayudarán a marcar una nueva destinación. lo que aprenden es muy importante. Sigamos. A su vida le influencia mucho cómo se sienten. Quisimos crear no solo la conciencia de ideas e información, sobre todo en este gran evento de dos días, sino que también inspiración para que todo funcione. Una de las combinaciones más poderosas del mundo, inspiración e ideas. Las ideas invertidas con inspiración pueden crear una realidad increíble. Las emociones, evidentemente, son algo complicado. Aquí tienen una parte. Lo primero es cómo se sienten acerca del pasado. Sé que todos hemos pasado por mucho en nuestras vidas personales, profesionales y sociales, pero no se trata de llevar eso como una carga, sino de aprender del pasado. Aprenden del pasado. Lo segundo es cómo se sienten acerca del futuro. Pónganse metas. Espero que hayan reconfigurado sus metas. Pónganse nuevas metas para sí mismos, para sus familias, para su organización, para sus vidas. Miramos al pasado buscando experiencia, pero miramos al futuro buscando inspiración. Sigamos. Es importante cómo se sienten acerca de todos los demás. Hacen falta todos para una comunidad. Hacen falta todos para ser un país. Una persona no constituye una economía. Hacen falta todos. Una persona no es sinfonía ni orquesta. Hacen falta todos para apreciar los dones de todos. Y por último, es importante cómo se sienten acerca de sí mismos. Uno de los más grandes pasos hacia el éxito es la seguridad en uno mismo. Y el mejor constructor de esa seguridad es la autoestima. hacer las cosas que crean deben hacer para que al final del día puedan tener una gran satisfacción. El antiguo profeta dijo, el sueño de un trabajador es dulce. No hablo del sueño de un vagabundo. Tampoco del sueño de un payaso. No. El sueño de un trabajador. Ese sueño es dulce. el sentirse bien con uno mismo. Aprovechen todas las oportunidades. Compartan sus historias tanto del producto como de la oportunidad. Nos afecta lo que sabemos, lo que aprendemos. Segundo, nos afecta lo que sentimos. Tercero, nos afecta lo que hacemos. Ahora que hemos oído ideas e inspiración, es hora de volver a casa y ponerse a trabajar. De volver y hacer el trabajo de la voz que cuenta su historia. Hacer el trabajo de nuestras manos enviando productos. Hacer el trabajo de nuestro corazón tratando de inspirar a la gente que cambien de quiénes eran a quiénes quieren ser. Claro que el trabajo es el trabajo. La parte más importante para mí es viajar. Viajar es duro. Las conferencias son fáciles. Hablar es fácil. Digo que es difícil para que me paguen, pero es muy fácil. Al pasar por la aduana otra vez más por inmigración otra vez al empacar y desempacar una vez más y sobre todo siendo soltero es un poco difícil realmente. Cuando no tienes a nadie. Hace unos 12 años que soy soltero. No es fácil. A veces me encuentro en lugares remotos donde no hay nadie que me planche la camisa y me la tengo que planchar yo mismo. pero todo hombre sabe que si llevas el abrigo puesto solo tienes que planchar el frente ¿verdad? Es más fácil. Pero tras pasar por la aduana una vez más por fin llegué a París. Entré a la reunión del Club Chairman del equipo del presidente y otras reuniones que teníamos. Por fin llegué aquí ayer y hoy otra vez al recordar lo que me costó en cuanto al trabajo viajé para llegar hasta aquí ¿saben qué dije? Es un precio muy bajo a pagar. Un precio muy bajo a pagar. Cuando la nueva madre tiene un bebé parece el precio más alto del mundo el trabajo que costó sacar al nuevo hijo pero en cuanto el hijo crece y sonríe y aprende se convierte en alguien se convierte en una persona única ella recuerda la primera experiencia y ahora ve que es un pequeño precio a pagar. Y lo que les costó a ustedes llegar aquí lo entiendo. Parte del gran costo de llegar fue que casi todos seguro tuvieron que dejar familia atrás. Quisiera que me prometieran que cuando vuelvan a casa les digan a sus hijos gracias de parte de Jim Rohn por haberte quedado en casa y posibilitar que vinieran ustedes. Gracias de parte de Jim Rohn. Y yo haré lo mismo cuando llegue a casa y vea a mis hijos y a mis nietos les daré las gracias de parte de todos ustedes por posibilitar que Jim Rohn viniera el día de hoy. Hagamos el trabajo. Anoten esto rápidamente. Primero revisen su rendimiento constantemente. Todos podríamos refinarnos un poco. Cuando empecé hace muchos años a mis 25 años era ambicioso y un poco imprudente. Necesitaba guía, ayuda, consejos. Anoten esto ahora. Todos podríamos entrenarnos más. Puede ser en nuestro estilo o contenido o la presentación o podría ser nuestra vida personal o social. Mi mamá me ayudó mucho al principio. Mi mamá siempre me decía come antes de ir al banquete para no parecer hambriento cuando llegues. Fue un buen consejo. Dijo, entonces puedes trabajar de verdad. Puedes socializar y reunirte con tus amigos, saludar, no pasar tanto tiempo comiendo. Come antes de ir al banquete. Mi mamá me enseñó tantas cosas. Mi mamá me enseñó que las medias blancas no van con el traje. Eso me ayudó. A mí me parecía bien. Revisen su rendimiento. Yo tuve que hacerlo en todo momento. Llevo 43 años haciéndolo, contando relatos, intentando ayudar a gente a mejorar sus vidas, a aprender, crecer, cambiar, desarrollarse. No quiero que llegue el día que alguien me diga, deberías haber oído a Jim Rohn hace 10 años cuando era genial. Quiero que digan, lo oí hace 10 años, pero deberías oírlo ahora. Ha mejorado mucho. El resto de la lista. No duden en enfrentarse a sus temores. Vean si pueden superarlos. Lo siguiente es ejercitar su fuerza de voluntad para cambiar su dirección. Una frase clave que me ayudó, la dirección determina la destinación. Es un gran error caminar hacia el norte esperando llegar al sur. Lo próximo es admitir los errores, corregirlos, cuanto antes mejor. Dos de las mejores palabras que pueden usar en sus vidas son lo siento, si se equivocaron con el lenguaje, si se equivocaron en su relación con alguien. Lo siento, puede cumplir el milagro de una nueva relación. Lo próximo es refinar las metas. Algunos de ustedes tienen una lista corta. Espero que cuando se vayan sea más y más larga. Lo próximo es que todos necesitamos más entrenamiento. Eso significa rezar por la sabiduría para tener las respuestas a las preguntas de la gente este año que no tenían el año pasado. Estarán mejor equipados para proporcionar esas respuestas el año que viene, más que este año. Lo próximo es que protejan a sus familias. Lo próximo es tratar de encontrar su lugar que podría cambiar continuamente mientras crecen, se desarrollan. Cuando empecé, no me hubieran invitado a estar en el escenario con tanta gente escuchando y tomando nota. No estaba preparado entonces. Me tomó todos estos años para prepararme para este momento, este lugar, estos tiempos. sigamos. Les pido que acepten las disciplinas. Las disciplinas generan la fuerza creativa de lo que piensan, lo que quieren, lo que sueñan, lo que planean. Las disciplinas posibilitan esas interrealidades. No lo dejen en esperanzas, sueños y deseos. parte del propósito de este gran evento es mostrarles cómo convertir sus reacciones, su excitación, su entusiasmo en productividad, actividad y productividad. Calculen el costo. Yo tuve que reinventar algunas metas. Algunas cosas en que invertí al principio me costaron demasiado. Si hubiera sabido lo que me costaría, jamás hubiera pagado. Lo próximo es pelear por la justicia. Sigan buscando las posibilidades. Hagan caso omiso de chismes y rumores provenientes de tantos países, tantos estilos de vida. Siempre habrá chismes y rumores. Hagan caso omiso de las tonterías, de lo pesimista. Hagan caso omiso de lo superficial y barato. No dejen que sea una influencia. Esto es importante. Resistan la tentación de pasarse de la raya. Lo próximo es negarse a ser víctima de las circunstancias. Niéguense a ser víctimas de mentirosos y de la maldad. Pero lo siguiente es lo más sensible. Niéguense a ser víctimas de sí mismos. Tengan cuidado con el ladrón callejero que quiere su bolsa, pero también tengan cuidado con el ladrón en sus mentes que quiere sus promesas. ¿Qué voz es esa que les dice que son demasiado bajos, demasiado altos, demasiado viejos, que no lo han hecho nunca, y qué les hace pensar que pueden hacerlo ahora? Deben resistir esa voz con todo el vigor posible. Lo siguiente es prepararse para el reto. nos enfrentaremos a ellos, se presentarán. Inspiren a su círculo de influencia, sus amigos, asociados, parientes, aquellos en su círculo íntimo que los inspiran a tener éxito, riqueza, poder, sofisticación, singularidad, influencia. Siéntense sobre su ego, no dejen que los destruya para un futuro. Aprendan a reírse de sí mismos. Aquí tienen algo que me salvó la vida. Prescindan del vicio de la preocupación. Manténganse al día. Todas las distracciones son iguales. Duerman bien. Recen por los pobres, los niños perdidos, los desventajados, las víctimas. Lean más poesías. Caten más vinos. Visiten a los solos y tristes. Besen a los bebés, jueguen con los niños. Acepten a sus amigos. Bailen de alegría. La próxima persona que me afectó dramáticamente fue un hombre que conocí llamado el señor Earl Schoff. Me introdujo a la salud y nutrición como negocio y como producto. Pero ante todo me introdujo a la idea del desarrollo personal. Aquí la tienen. Puedes tener más de lo que tienes porque puedes convertirte en más de lo que eres. El éxito es algo que se atrae convirtiéndose en personas atractivas. Trabajen más duro en sí mismos que en su trabajo. Si trabajan duro en su trabajo pueden ganarse la vida y eso está bien. Si trabajan en sí mismos pueden ganar una fortuna. Y eso está requeta bien. Empecé a oír esas ideas a mis 25 años de edad. Me revolucionó la vida entera. Luego averigué que uno se podía hacer rico usando unas pocas y simples filosofías. Esta es la primera que me ayudó a hacerme rico. Las ganancias son mejores que los beneficios. Eso cambió mi perspectiva en cuanto a la economía. Me miré a mí mismo, mi salario. Fue algo increíble. Y luego mi patrocinador me dijo, señor Rohn, esto es lo que puede decir ahora. Tengo un trabajo de media jornada y ahora tengo un trabajo de jornada completa amasando fortuna. Estas ideas drásticamente cambiaron el curso de mi vida. ¿Saben lo que hizo por mí? Tengo una nueva actitud y filosofía. Así que anoten esto, filosofía determina actitud. Si tienes la filosofía y la actitud de que esta es la oportunidad, incluso empezando a media jornada para invertir en la idea de ganar una fortuna. Porque puede poner la fundación para ganar una fortuna, no hay que trabajar con nada completa. No es necesario. No requiere trabajar en todo momento. Simplemente requiere comprometerse. Así lo hice yo. Empecé a media jornada. Eso es lo mágico. Anoten esto. Enseñar a la gente a empezar con media jornada. No solo para pagar unas facturas que no está mal. ¿Qué les parece trabajar media jornada ganándose una fortuna? Lo cambia todo. Miramos al pasado, sí, pero ahora miramos hacia el futuro. Del pasado, queremos experiencia del futuro e inspiración, poniendo metas, las metas de familia, las metas de los negocios, la persona que quieren ser, las aptitudes que quieren desarrollar, la gente que quieren conocer, los lugares a donde quieren ir, las experiencias que quieren tener, el construir una impenetrable barrera financiera familiar, la salud que desean, la persona que desean ser. Todas estas metas son importantes. Mi mentor me enseñó lo siguiente cuando yo tenía 25 años. Anoten. Dijo, si tienes suficientes razones, puedes hacer las cosas más increíbles. Dijo, señor Rohn, creo que tiene la experiencia, tiene las aptitudes y está claro y está claro que tiene el deseo. Tal vez le falte una cosa, una lista de razones lo suficientemente larga, razones que le den fuerza, razones que hagan que se levante un poco más temprano, razones por las que quedarse despiertos un rato más, razones que los conviertan en jugadores de equipo, razones que los ayuden a resolver el dilema de sus propios retos para luego ayudar a otra persona con sus propios retos. Razones. Eso es lo que marca la diferencia. He contado la historia y vale la pena repetirla. Un antiguo relato cuenta que había una vez dos personas. No es un relato de una persona buena y otra mala. El narrador cuenta que es un relato de dos buenas personas. Sin embargo, quiero que subrayen la palabra sin embargo, porque ese es el dramatismo de la vida. sin embargo, uno construyó su casa sobre una roca y el otro construyó su casa sobre la arena. Y claro, vinieron las tormentas como siempre. El que construyó su casa sobre la roca se salvó y el que construyó su casa sobre la arena estaba perdido. Significa lo siguiente, las buenas personas pueden tomar decisiones insensatas. Las buenas personas pueden tomar decisiones imprudentes. Ninguno de nosotros está por encima de la tentación. Eso dice la gran oración. No nos dejes caer en la tentación y esperamos que nos libres de la maldad. Tentados a propasarnos. No escuchen a los tentadores. Manténganse en el buen camino. Construyan sobre la roca. Vigilen su mente que dice que no pueden realizar sus sueños. Vigilen sus ideas que dicen que no funcionará para ustedes. Vigilen eso. Sigamos. Miren hacia sus adentros. Algunos de ustedes acaban de empezar sus talentos, aptitudes, sus habilidades. Algunos de ustedes han hecho mucho para llegar hasta este nivel, para llegar a estas mesas y estar en esta sala. pero yo les prometo que si van a casa y vuelven a mirar hacia sus adentros, esta es la pregunta que deben hacerse. ¿Qué más puedo desarrollar en mi mente y espíritu y mis talentos y mis aptitudes que incremente mi valor? Para mí, mi familia, mi organización, ¿qué más puedo hacer? Tengan la paciencia, hagan todo lo que puedan. Yo sé que a veces la paciencia simplemente se agota, pero hasta entonces hagan todo lo que puedan. Sigamos. Hay que tener fe. Hay que creer, tener fe en uno mismo. Fe en el proceso, fe en el plan. aprenden a tomar sabias decisiones. Sabias decisiones sobre ustedes mismos, sus organizaciones, sus familias, sus futuros. Desarrollen las aptitudes necesarias y hagan su fortuna. Y por cierto, hablando de fortunas, anoten esto, una de las primeras metas que deberían imponerse es un programa que los ayude a llegar hasta allí. La meta de hacerse económicamente independiente todo lo rápido posible. La independencia económica significa la habilidad de algún día a vivir de las ganancias de sus recursos invertidos. Quiero que lleguen hasta allí cuanto antes mejor. Algún día podrían, si quisieran vivir de las ganancias de sus recursos invertidos. Ahora podrán trabajar por placer y no por necesidad. Eso es lo que ha sido emocionante para mí, trabajar aquí no por el dinero, sino por el placer. El siguiente, la consistencia un día después de otro, eso enseñaba Mark. La integridad, la próxima palabra que les quiero brindar es valor. A veces, cuando todo parece estar mal, tienen que quedarse y tener el valor de quedarse. El valor en público. Y este es el valor más importante, el valor en privado. Cuando no haya nadie con quien hablar acerca de ustedes mismos, tengan el valor de decirse a sí mismos la verdad. sé dónde estoy exactamente, eso es lo que en verdad hago, eso es lo que está pasando de verdad. Este tipo de valor les cambiará la vida. Sigamos, el valor de cambiar. si hoy ya les informaron qué cambios hacer en sus programas, cómo cambiar su manera de pensar, en sus filosofías, de cómo hacer negocios, hagan esos cambios. lo siguiente es el valor de guardar un silencio. Cuando es tan fácil hablar, uno muy importante es el valor de perdonar. Si han estado trabajando con alguien y hay algo de tensión, las cosas no van muy bien, y alguien les pide que perdonen, háganlo. luego está el valor de arriesgarse, como el sembrador todos los años al plantar en primavera. Arriesguen sus emociones, su tiempo, sus corazones, y para acabar, aprendan la lección de las estaciones. Hagan el trabajo del verano. Para eso está el verano, para nutrir sus valores como una madre, darles vida, protegerlos como un padre. Hagan el trabajo del verano. Quédense toda la estación. Quédense hasta que cambie. Quédense hasta que suceda. Igual que protegerían a un bebé recién nacido como un padre y nutranlo como una madre. Traten así a su organización. Sigamos. En la cosecha, cuando llega, hay dos cosas en la vida de suma importancia. Primero, el desarrollar su potencial al máximo y una utilización sensata de todos sus recursos. Hace muchos años empecé enseñando 70, 10, 10, 10. No se gasten más del 70% de lo que ganan. Luego, 10 centavos para calidad, 10 centavos de capital activo, 10 centavos de capital de inversión. 70, 10, 10, 10. Algunos lo usan, Sara lo usa, otros lo han usado en los últimos 10 años para hacerse millonarios. A mí me enseñaron algo que funciona. Si quieren ser económicamente independientes algún día, lo llamamos dos casas en un auto. El estadounidense corriente tiene dos autos y un hogar. Este es un buen consejo. Dos hogares y un auto. Compren su segundo auto después de comprar su segundo hogar. Usen sus recursos sabiamente. Hagan el trabajo del verano. No es fácil cumplirlo. Hagan cosas sensatas con su cosecha. Esta es la última estación para terminar. Cuando viene el invierno, ojalá estén preparados por lo que hicieron antes de que llegara el invierno. Pero el invierno de la sorpresa, el invierno de la muerte, el invierno de las enfermedades, el invierno de las dificultades, anoten esto. Esperen. El invierno no puede durar para siempre. Nunca ha habido un invierno doble. Algunos son difíciles, otros más fáciles. Nunca ha habido una noche doble. La noche solo dura unas cuantas horas y por fin llega el día y las sombras se disipan.